Bienvenidos a nuestro tutorial para aprender a cómo hacer un nuevo registro desde su centro de negocios. ¿Estás buscando una forma más conveniente, más rápida y segura para registrar a los nuevos consultores en tu organización? ¿No tienes tiempo para hacerlo a través de una llamada al departamento de servicio al cliente? Pues tu centro de negocios es la solución. Algunos de los beneficios al utilizar tu centro de negocios son ofrece una transacción sin demoras. Tú tienes el control completo por la transacción. Es un sistema seguro, muy conveniente y fácil de usar. Veamos cómo se hace. Desde su centro de negocios dale clic a la opción nuevo registro. En esta sección escoges quién será el patrocinador y el líder ascendente de este nuevo consultor. Si tú eres esa persona simplemente mantén la selección por mi cuenta y dale clic a nuevo registro. Si estás procesando un nuevo registro para un consultor en tu organización, toma en cuenta que sólo podrás hacerlo si tú personalmente patrocinaste al consultor que quieres ayudar. Luego selecciona el líder ascendente, el cual puede ser cualquier consultor en la línea descendente del consultor patrocinador a quien estás ayudando. Luego le das clic a nuevo registro. En esta pantalla dirígete a la sección del consultor independiente y dale clic a únete como consultor. Asegúrate de inscribir a la persona en el país correcto. Si el país está equivocado, dirígete a la parte de abajo y dale clic a la bandera. Selecciona la bandera del país correcto, dale clic a ir al sitio web y el nombre del país cambiará. En este momento dale clic a únete ahora. En esta nueva pantalla no te dará que el kit de bienvenida ya está seleccionado. Simplemente elige el idioma de tu preferencia. Luego elige el paquete de inicio que haya escogido el nuevo consultor. Daré clic a añadir al carrito. Revisa la lista de artículos seleccionados para asegurarte que sean los correctos. El sistema también te ofrece la opción de agregar otros productos a su orden inicial. Pueden ser productos de salud y bienestar, productos para el cuidado personal, algunas promociones vigentes para nuevos consultores o ayudas de ventas como brochures, etc. Si te interesa comprar algún producto adicional, escógelo de la lista y le das clic a añadir al carrito. De lo contrario, simplemente dale clic a continuar. En esta parte el nuevo consultor puede programar su pedido de autoenvío para el próximo mes. Si ese es el caso, escoge el paquete de autoenvío que más le convenga y dale clic a añadir al carrito. Tome en cuenta que este pedido de autoenvío será procesado este mismo día, pero del próximo mes. Si no deseas programar el pedido de autoenvío, simplemente dale clic a este encasillado indicando que no deseas configurar el autoenvío hoy y dale clic a continuar. En esta pantalla agregamos la información personal del nuevo consultor. Asegúrate de completar todos los encasillados, en especial todos aquellos que tienen un asterisco rojo. Agregas el país, teléfono, teléfono celular. En los Estados Unidos, número de seguro social o ITIN. Ten presente que cada país tiene requerimientos diferentes. También selecciona el idioma preferido para este consultor. Es importante incluir la dirección de correo electrónico donde el consultor recibirá toda la información de Monotech. Es importante que mantenga marcado el encasillado que dice que acepta recibir comunicaciones electrónicas de Monotech. Esto es para siempre estar al tanto de todas las buenas noticias que comparte la empresa. Asegúrate que la dirección del consultor esté correcta y verificada. En este encasillado, escribe una palabra que identifique la nueva página de internet del nuevo consultor. Tome en cuenta que en esta sección no se puede escribir nombres de enfermedades o el nombre de Monotech o cualquiera de sus productos. En este encasillado, escribe el nombre de usuario y contraseña para que el nuevo consultor pueda ingresar a su centro de negocios. Ten presente que el nombre de usuario debe ser diferente a la contraseña. La contraseña debe incluir un mínimo de 10 caracteres entre números, símbolos, letras mayúsculas y minúsculas. Luego selecciona si quieres que el pedido sea enviado a su domicilio o a nuestras oficinas en California. Tome en cuenta que cada país puede tener una opción diferente. Ahora debes ingresar la información de envío. Si la dirección es la misma, dale clic al encasillado indicando que quieres usar la misma dirección principal como dirección de envío. Selecciona el papel incluido en el envío del pedido, puede ser un recibo de empaque o una factura. En esta sección agrega la información de pago, ingresa el nombre y el número de tarjeta terminando con la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Luego agrega la dirección donde llega el estado de cuenta de esa tarjeta y para terminar selecciona el encasillado que indica que has leído los términos y condiciones. Luego le das clic a enviar. Esta sección te llevará a una nueva página para que revises tu pedido. Asegúrate de que toda la información esté correcta, incluyendo la dirección, correo electrónico, método de pago. Elige el método de envío que más te convenga, revisa los productos que estás comprando y los totales del pedido. Una vez esto esté correcto, le das clic a realizar el pedido. Toma nota que si por alguna razón la tarjeta de crédito no está autorizada, el sistema te enseñará el mensaje que dice. Lo sentimos. Su pago con tarjeta de crédito fue rechazado. Haga clic en regresar para modificar su método de pago y volver a intentarlo o haga clic en guardar pedido para conservar su pedido y pagar más tarde al iniciar su sesión en su centro de negocios. En este caso, dale clic a la opción guardar pedido para que de esa manera puedas regresar una vez obtengas una nueva información de pago. Al hacerlo, verás que el sistema te presenta la factura del pedido y un mensaje indicando que el pedido ha sido guardado y está pendiente de pago. Una vez obtengas la nueva información de pago, puedes encontrar el pedido pendiente de esta manera. Ingresa a tu centro de negocios nuevamente y dirígete a la sección de organización y selecciona pedidos pendientes de la línea descendente. Encuentras el nombre del consultor y le das clic al número de pedido. Luego le das clic a pagar ahora. También puedes encontrarlo yendo a la nueva lista de consultores. Haces clic en el cuadrito gris que es el perfil del nuevo consultor y te diriges a la sección de pedidos. Encontrarás el pedido y simplemente le das clic a la opción de pagar ahora. Otra opción sería que el nuevo consultor entre a su propio centro de negocios y encuentre su pedido en su sección de pedidos pendientes por pagar. ¡Felicidades! Acabas de usar tu centro de negocios para realizar tu nuevo registro con éxito. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.